El viernes presentamos un informe para nuestros afiliados por un lado de los fondos que hemos recibido desde el 1 de septiembre a la fecha que rondan los 350 millones de pesos eso es lo que nos ha girado la Tesorería General en concepto de aportes y contribuciones de los empleados de la provincia estamos esperando en estos días el ingreso también de los fondos de retenciones de los municipios y bueno, en virtud de eso también informamos a qué habíamos aplicado los fondos que ingresaron a la obra social como para que el afiliado tenga un detalle de en dónde se habían aplicado los fondos sacando el conflicto que tenemos con la Federación Médica el resto de los servicios está funcionando nosotros estamos transaccionando la Federación Médica viene desde hace creo que dos meses, seis medios viene con un planteo respecto a que se cancelen las obligaciones en un solo tramo y que se adelante un poco el tema del pago de los fondos para que estén dentro de los 60 días donde está la mayoría de nuestros contratos en ese sentido nosotros sabemos y la Federación también sabe que en este momento es imposible acceder a esa situación porque bueno, ya sabemos que ni siquiera los empleados públicos terminaron de cobrar el tercer rango y financieramente no es factible hoy por hoy acceder a esa situación nosotros cancelamos la totalidad de mayo hace creo que una semana y estamos empezando a pagar obligaciones del mes de junio en promedio, hoy por hoy el gasto prestacional de la obra social ronda los 430 millones de pesos hoy podríamos decir que en promedio ese es el gasto prestacional total gracias y Gracias por ver el video.